Buenas noches, si, ahora somos mi gente famosa para ustedes, y señalarse con cariño y con amor, Cristian Ramírez, Cristian Ramírez, Cristian Ramírez, vamos, 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 ¿Quién nos pidieron? ¿Quién nos levantamos? ¿Quién nos levantó? 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 ¿Quién nos levantó Para Argelina Ramos, para Garagose, con respeto y cariño, ánimo, ánimo, para el dios Adán Fernández Para Argelina Ramos, para el dios Adán Fernández ¡Epa! 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 ¡Salucita! ¡Salucita, hombre! ¡Los de a todos mis paisanos! ¡Ánimo! ¡He-he-he! ¡Ese! ¡Epa! ¡Cero por cero es cero! ¡Chiquita, dejando te quiero, hombre! ¡Adiós, Toma, Cristian! ¡A todas mis reyes, señor Sabi! ¡Visa! ¡Güeli, güeli! ¡Épienso! ¡Güeli, Chiquita! Gracias por la cervecita Gracias por la cervecita Y continuamos con música para ustedes Es mi amigo Cristian Ramírez Ánimo, avanzamos